Muy buenas tardes, aquí estamos en CSO24 Multimedios en vivo y en directo recibiendo, tal cual lo anunciamos, al Dr. Agustín Masqueto. ¿Cómo es el Dr.? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien, sí? Sí, muy bien. ¿Con mucho trabajo? Hay mucho trabajo, sí. Hay mucho trabajo por todo, porque, bueno, esto del COVID nos lleva mucho tiempo. Hay gente que está, aunque no la ven todo el día, llamando a los pacientes que están en seguimiento, estudiando los casos estrechos, que realmente son estrechos, y eso lleva muchísimo tiempo, el vestirse, el cambiarse, ponerse, sacarse, todos los equipos que usamos en el hospital, también atrasa todo un poco. Pero, bueno, la verdad que yo, como le digo a todos los compañeros que estamos en el comité, en el hospital, en el grupo de salud, se trabaja muy tranquilo en Capitán Sarmiento. Estamos muy tranquilos en cuanto a todo lo que tenemos en recurso humano y también en la cantidad de elementos que tenemos para trabajar. Son elementos descartables que generalmente usás un ratito y lo descartás y, por suerte, no nos falta nada. Doctor, ¿esa tranquilidad se ha logrado con el paso de los días, de conocer un poco más? Sí, sí. Además de los días, de tener casos, de tener casos en el hospital, de tener casos en terapia, de ver realmente de qué se trata la enfermedad, porque como esto es nuevo, nadie la conoce, y, bueno, de a poquito vamos tomando también confianza en el manejo, que es importante tener confianza en el manejo. Así que, y el grupo de trabajo está trabajando como, valga la redundancia, con esa tranquilidad, ¿sí? Con mucho compañerismo, porque requiere mucho esfuerzo. Fíjate el plantel de enfermería y de maestranza, cocina, administración, han tenido que adquirir, como nosotros también, adquirir todos los hábitos nuevos, estudiar protocolos, adecuarnos a los mismos. Y, bueno, eso hace que al principio todo eso traía dudas, ¿viste? Y había resquemores de un lado o del otro. Pero hoy en día te puedo decir que se ve armonía, como siempre en el San Carlos. Claro. Y se necesita esa armonía para afrontar una pandemia, ¿no? Y nosotros trabajamos siempre bajo estrés, y mientras más tranquilos estamos, mejor nos pueden salir las cosas. Mientras más tranquilidad tenemos, mejor podemos trabajar. Doctor, le cuento los últimos datos. Nos llega recién el informe del Comité de Crisis. Esto es, de ahora, 86 casos positivos desde que comenzó la cuarentena, 57 recuperados, que es una linda cifra también, y hay 29 casos positivos, digamos, actuales en seguimiento. Hay 17 en análisis, y sopados que se hicieron, se están esperando los resultados, 109 personas aisladas, y hay una cifra que estaría bueno comentarla, doctor, se hicieron 567 y sopados. Sí. Que es una cifra muy alta, ¿no? Sí, la verdad que por suerte hemos podido hacer muchos testeos. No todos son del ministerio, te diría que es 50 y 50 el ministerio, y 50 la gente en forma privada, empresas como Granja, Bielmani, han hecho sus testeos en forma privada, y, bueno, mucha gente privada que ha tenido su duda o su, por ahí, contacto estrecho y su aislamiento, y llegó el momento del hisopado y lo hizo en forma particular. También, en esto tenías que incluir algunos hisopados que se piden para derivar pacientes, para hacer algún tipo de cirugía. El ministerio, viste, esta parte no la está cumpliendo, no está queriendo que hagan hisopados prequirúrgicos, pero la verdad que a nosotros nos tranquiliza y tratamos de hacerlos. Un caso de una persona que se tenía que operar, se le hizo un hisopado y dio positivo, ¿no? Sí, sí. Eso sirve para varias cosas. En primer lugar, para cuidar al personal, porque uno sabiendo, si bien nos tenemos que cuidar para todos igual, uno sabiendo un poquito más de esfuerzo se pone en cuidarse. Todos, desde la administración hasta los médicos, pasando por maestrase y enfermería, de esa forma nos cuidamos mejor todos. Doctor, todos sabíamos que el coronavirus iba a llegar a la ciudad, aunque gracias a Dios estuvimos bastante tiempo sin COVID. Cuando llegó al hospital, ¿no le dio, digamos, llegó al hospital qué problema? ¿O ya más o menos también sabían que podía pasar? Bueno, siempre son cosas nuevas y una inquietud te degenera. Nosotros habíamos estado, yo en particular trabajo en Capital y ya había estado en contacto con pacientes con COVID, yo ya había operado pacientes con COVID al 10 de abril, creo. Y bueno, muchos de los que trabajan en el hospital les ocurre lo mismo. Entonces, alguna experiencia hemos ido haciendo. Pero por supuesto que es algo nuevo y crea y genere esa inquietud que vos decís y... nada, pero debo rescatar y destacar mucho a la gente de salud del hospital. La verdad que la gente que está en aislamiento, no, 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 y con el afecto, porque vos imagínate que el paciente que está aislado está solito. Yo la verdad que veo en otros lados y por eso ni hablar que prefiero el San Carlos. Usted siempre ha defendido el hospital y a la gente, ¿no? A morir. Está bien. Doctor, tenemos 86 casos. Suena un número bastante alto para una ciudad pequeña como la nuestra. Ahora, que haya 57 recuperados mientras se toma el primer sorbito de café. Tengo una apuesta con esto, mamá. Sí. Tómelos. Ahí tiene azúcar por las dudas. No, está muy bueno, ¿eh? Qué buen café. Está buen, ¿vio? Sí, no es responsabilidad mía el café. Digo que hay gente que dice, no hay que decir que tenemos 86, hay que decir que tenemos 29 positivos. Porque 86 puede asustar a alguien. ¿Usted cómo lo ve esto? Yo creo que mientras más sepamos, todos sabemos mejor. No hay que ocultar ninguna información. Yo por ahí escucho algunas cosas de que se oculta algún dato. Por favor, más transparencia y claridad que lo que venimos haciendo es imposible. La verdad que, como te decía recién, son 86 casos. No hay que echarle la culpa a nadie. También veo eso de la culpa. Hoy decían de un periodista que hablaba en Arrecife que echaba la culpa a Tres Arroyos, a Granja, a Sarmiento. A ver, esto es una pandemia, es mundial y nadie tiene la culpa de nada. Tiene que ver mucho la responsabilidad que tiene cada uno de los vecinos. Eso es lo que yo siempre trato de inculcar. Yo no, a esta altura del partido, que te digan cómo cuidarte, es tratarte como un tonto. Todos sabemos cómo cuidarnos. Entonces, si yo no asumo la responsabilidad como vecino de cuidarme a mí y, por ende, a mi familia y, por ahí, a mi papá o a mis abuelos, bueno, me tengo que hacer cargo de mi responsabilidad. Y a veces, sin querer hacerlo en forma imprudente, por un descuido puede pasar. Porque nosotros, en salud, nos podemos descuidar un minuto, no lavarnos las manos o tocarme la boca y tocar el celular y me lo agarro un compañero. Esas cosas que son por descuido. Pero bueno, este... Nada. Hay que seguir cuidándose hasta que, tanto y en cuanto, esté la vacuna. Hay que seguir cuidándose de esta forma. Como lo decimos todas las mañanas, como dice Anabel Piquer en su informe que lo inculca. Pero nosotros creemos en la gente de Capitán Sarmiento. No nos queremos tratar como tontos. Igualmente, convengamos que se tomaron más mates y se comieron más asados de lo que... Claro. Es cierto, es cierto. Igual es muy difícil, Juan Carlos. Es muy difícil. Yo no voy a defender y te voy a hacer un apartado acá en este tema. Estamos viendo que antes no se veía los hospitales de Capital están llenos. Y las terapias de Capital están llenos. Eso es lo que nos tiene que pasar nosotros acá. Porque acá no nos van a atender. ninguna derivación. No hay derivación en esta enfermedad. Es tuyo. Entonces, por eso nos tenemos que cuidar un poquito más. Falta poco. Venimos bien. A mí no me asusta el número de 86 ni de 400. Mientras sean personas que tengan pocos enfermedades concomitantes y que lo lleven a esto a tener que usar un respirador. No hay que menospreciar la enfermedad. No hay que subestimarla. Como te digo, antes no se veía y ahora están las terapias llenas. Todas. Dicen de que... Pero te diría que si te sobra una cama es porque falleció alguien. Así está funcionando el nivel de porcentaje. Entonces, a eso tenemos que cuidarnos. Nada más. Cuidamos mucho los geriátricos. Estamos haciendo un estudio desde que empezó. Estudiando y testeando a la gente del estudio. Eso, por recomendación del comité, lo asume el municipio. Le da tranquilidad a los familiares y a la gente. Es muy triste no ir a visitarlos, pero tenemos que esperar. Y bueno, todas las medidas que todos saben. Yo no quiero repetir porque parece que es hartante que te digan lo que tenés que hacer. Ya todos sabemos. Todos sabemos. El tema que algunos todavía no hay que menospreciar porque, como yo te digo, vemos y no vemos solamente gente grande. Hemos visto colegas, hemos tenido la pérdida de colegas en toda la provincia, en Capital. Entonces, no hay que menospreciar esto. Ahora, doctor, el virus es muy contagioso, no es tan mortal, ¿no? Es súper contagioso. Es súper contagioso. Te diría que con casi nada. Hoy estamos, ahora, casi recién nos medimos la distancia, pero, para cuidarnos un poco, pero es súper contagioso. Yo he tenido compañeros que se han contagiado, pero con mínimos descuidos. Como te digo, con el café, con el teléfono, porque se cuidaron todo el día y un minutito que tomaron un teléfono de otro, porque estaban operando y ese mínimo descuido lleva al contagio. Es muy contagioso. Y, por suerte, la letalidad es baja. Pero, yo no se la recomiendo a nadie. No, por supuesto. A nadie. Más de uno de los pacientes que hemos tenido te pueden relatar los feos dolores que han tenido en articulaciones y la fibra alta, el malestar de tres o cuatro días y los que han estado un poquito más graves, bueno, ahí se jugaron una moneda importante. No hay que menospreciarla. Tener paciencia es muy difícil durante tanto tiempo. El no trabajar, el estar encerrado, el no compartir las cosas que culturalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. Lo normal, la vida nuestra es así. Entonces, eso es lo que nos cuesta. ¿No vamos a volver más, doctora, eso? ¿Va a darnos un beso? Sí, cuando termine, cuando esté la vacuna que esté, vamos a estar, tenemos la suerte que Argentina es un país que está en el estudio, entonces vamos a tener acceso rápidamente. Eso es lo que creo. No, 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 sí, va a pasar, esto va a pasar. Usted dijo que las camas están llenas, en el AMBA sobre todo, ¿no? Sí. Acá, en este momento no tenemos nadie usando respirador, ¿no? Eso nos tranquiliza a todos. Sí, sí, pero no hay que, no hay que, no nos tranquilicemos demasiado. No nos sentemos a la suerte, hay que hacer las cosas con responsabilidad. Vos fíjate, lo que tenemos familiares en capital no más o en provincias como hay muchos acá. No vemos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros afectos hace cuatro meses. Es muy doloroso. el que lo puede ver acá haciendo la actividad física, la hemos habilitado para eso. El comité se ha dado cuenta de que hay cosas que acá no contagian, como las cosas del aire libre de poca gente. Entonces, salir a caminar y mantener las distancias y si viene alguien te pones el barbijo, todas esas cosas nos van a ayudar. Y nada, llevar a la tranquilidad de la gente es importante que estamos bien, pero no menospreciar la enfermedad. Vemos en capital cosas que no veíamos hace un mes y lo que pasa allá en un tiempito lo podemos tener acá. Doctor, hay empresas aquí como Granja de Desarrollo que han tenido casos. Usted lo ha seguido de cerca, le ha brindado charla también a la gente antes de trabajar y se están viendo algunos casos más en Granja, ¿no? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Fíjate que para el... No sé si son 17 en total o 19 en total los casos de Granja de Desarrollo de Acamas, dos o tres de Recifes, dos o tres de Carmen de Arezzo. ¿Eso desde el comienzo de la cuarentena? Hasta ahora. Sí, son pocos. La gente de Granja ha trabajado fuertemente y ha aceptado todas nuestras recomendaciones que como no sabemos y hemos estado, creo que lo dije en otra oportunidad, viendo lo que hacían en otras partes del mundo con empresas similares y bueno, han trabajado fuertemente y han hecho... nos han hecho caso de todas las recomendaciones que hemos ido viendo. Todos los protocolos nos han ido consensuando con nosotros siempre, siempre, desde el primer momento. no fue un trabajo improvisado el de Granja y en el tiempo, en el tiempo se va a demostrar el buen trabajo que se hizo en Granja. Otras empresas similares han tenido que cerrar unos cuantos días aquí, se desinfectó un poco y listo, ¿no? No, 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 no es se desinfectó un poco y listo, no. Se hicieron muchas medidas, se tomaron muchas medidas, se redujo la cantidad de gente, se ampliaron los turnos, se separó la gente en el comedor, en el lugar de esparcimiento, en los vestuarios, se acomodó también todos los efectos de protección personal, los elementos de protección personal, se colocaron cámaras infrarrojas, termómetros, no, 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 es un trabajo... Se hizo algo más. Sí, 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 no es una desinfección. Claro. Además de la desinfección un par de cosas. Claro, no, yo decía en cantidad de días que pararon a eso. No, no, bueno, este, vos fíjate que el último brotecito de tres arroyos es otra, otra contingencia que nada que ver con tres arroyos, ¿no? Que es un paciente que tenía un contacto estrecho de otra persona que viajaba a Buenos Aires y así. Nadie se contagió trabajando. Puede ser, como yo te dije, nosotros, el personal de salud nos contagiamos trabajando y con un descuido, pero estar atentos durante todo el tiempo de trabajo es mucho trabajo también. Ahora, la atención que usted dice es real. Por ejemplo, en la empresa constructora de la autopista también trabaja en el aire libre. Sí, sí. Y sin embargo, hubo casos también, ¿no? Sí, porque hay un grupo de gente que convive que entonces, bueno, por ahí una charla con alguien y ya convivir y compartir como estamos nosotros ahora, más tiempo y más utensilios y más cosas, eso lleva al contagio. Como yo te decía recién, es muy fácil contagiarse. ¿Escuchó el audio que anda dando vuelta, doctor, que dice que... ¿Lo escuchó, no? Una pavada y te repito lo mismo de antes. La empatía, son personas, tienen familia, hay que tener mucho cuidado, eso hace mucho daño, son pavadas. La gente dice cualquier cosa y como el sensacionalismo divierte, gusta, se viralizan rápido, pero hay que tener mucho cuidado. Son pacientes, pacientes, que están cursando la enfermedad y mucho cuidado con lo que se habla porque la verdad que se hace daño gratuitamente por nada. Hoy una señora de la Luisa me mandó un mensaje a la mañana, me mandó el audio y me dijo si era cierto, yo se lo negué, no, no es cierto, nada de que ver. Además, la gente que está ahí en la Luisa es la misma gente que vivía en esa casa, es como que me contagio, ¿yo dónde voy a ser los 14 días en mi casa? Esto puede ser un descuido y la gente que convive como en los geriátricos, como nosotros en los personales de salud, como hay un grupo de trabajadores que alquilan una sola vivienda para cuatro o cinco, hay otro lugar donde hay más gente, es donde más se tienen que extremar los cuidados porque entra fácil y se disemina rapidísimo. lo demás es una pavada de pueblo. Nosotros pasamos todos los días a la mañana el informe del Ministerio de Salud y en ese informe que además cuentan los datos locales a nivel nacional e internacional, dicen siempre que la edad promedio de las personas fallecidas es alta, setenta y pico de años, pero la cantidad de infectados es mucho más baja. ¿Muere la gente que tiene algún otro inconveniente anterior, doctor? Sí, generalmente sí y no. Por eso insisto en no perder el respeto a esta altura de la enfermedad, nos queda poquito, falta poco porque si pensamos que por ahí en septiembre, octubre empiezan los ensayos de vacuna, queda poco. Entonces, no perdamos lo que hicimos hasta ahora. Seguir cuidándonos y extremando las medidas y se muere al que le toca, al que tiene más comorbilidad, seguramente va a tener más chances de morirse. Esa es la realidad. Ahora, se dijo siempre que julio, que estamos en los últimos días todavía. Veo tantos memes de julio que no se puede creer. Veo, es cierto, y algunos son muy graciosos. Son buenos, sí. Que están por terminar este mes de julio. Todos decían que hay que montar julio que es el peor mes, el frío. Y yo tengo un amigo que me dice en Brasil no hace frío y cuánta gente muere. Un montón. Claro. O sea... No, no, esta pandemia, viste, no sabemos. Al principio se decía eso, pero después vimos que da lo mismo. Volvió ahora brotes en España que hace 39, 40 grados. Entonces, hay que tener respeto y esperar la vacuna. Claro. el distanciamiento es fundamental. Distanciamiento, el lavado de manos, el uso del barbijo, el alcohol, o lavarse las manos sobre todo, pero si no hay cómo lavarse el alcohol en gel o el alcohol 70-30. Fundamental. Y las reuniones. Vos fijate que donde se diseminan esto son las reuniones. Claro. Y es lo que más nos duele. No poder puntarnos. Claro. Usted quiere comer un asado con los amigos. Yo tengo un amigo que todos los días me dice. Todos los días me dice. Vos sabés que nosotros estamos trabajando, bueno, nos juntamos prácticamente de a grupos todos los días y el comité se reúne una vez por semana todos y lo analizamos porque vemos que en otros lados, este, bueno, lo que pasa es que nosotros lamentablemente tenemos casos todas las semanas todavía. Si bien son pocos, pero todas las semanas tenemos casos. si liberamos para juntarse de a diez que a mí me encantaría porque por ahí me conoces y me encanta la reunión social pero no se puede. Claro. Todavía no hay que aguantar un poquito más. No se puede. ¿Septiembre puede ser un lindo mes, doctor, para todo esto? Yo creo que pasan dos cosas. Como te decía antes, vamos aprendiendo más. Vamos viendo cómo el efecto en el sistema de salud. Vamos viendo el efecto en la población. cómo se comporta la enfermedad. Te digo que hemos hecho un camino bastante importante. Y no es una desgracia que tengamos tantos casos. Yo creo que es importante haber hecho la experiencia porque faltan por lo menos dos o tres meses más. Creo que tenemos la suficiente experiencia para soportar todo lo que pueda llegar a venir ahora. Esto, doctor, de cuidarnos un poquito más hace que no haya tanta gripe. Sin duda. Los chicos no se enferman. Y eso porque, bueno, están adentro, no se juntan con otros, que es muy fácil. Todas estas virosis se contagian rápidamente. Se ha insistido mucho en el lavado de manos que eso también ayuda muchísimo. Pero sobre todo el no juntarse. Claro. Hay que aguantar un poquito más. Le digo a mi amigo que me espere un par de meses más. No sé si tanto, porque a lo mejor... Por ahí, con suerte, de a poquito vamos dando permiso. Estamos viendo muchos temas de, por ahí, con mejor tiempo, las mesas afuera de a poca gente. Estamos viendo, estamos analizando otros lugares y queremos darle la posibilidad a que toda la gente, primero que trabaje, hay gente que tiene bares, restaurantes, muy comprometida. Y después, lo social, que, bueno, si uno se cuida y usa los protocolos, está demostrado que el contagio es mínimo. Para que llegue ese momento, doctor, de habilitar los bares y todo, hay que esperar. Hay que esperar. ¿Tenemos que estar en fase 5? Sí, la fase 4 tiene algo, la fase 4 tiene algo, pero bueno, es sobre todo afuera, de aire libre. Entonces, estamos estudiándolo. Claro, y para que llegue ese momento tiene que hacer un poquito más de calor por una cuestión lógica, ¿no? Doctor, muchas gracias. Gracias a vos, Juan Carlos, lo que te haga falta. Te voy a decir otra cosa. Sí, señor. De la fuerza que tiene este equipo de salud es importantísimo. No contento con el coronavirus, estamos trabajando en muchísimos proyectos más en cuanto al hospital. Entonces, quiero hacer valer esto también, que no es fácil en estos momentos que todo es pandemia, seguir proyectando crecimiento y lo estamos haciendo. Mire usted, me quedo con la intriga de preguntarle qué es lo que van a hacer. En otra. En otro momento. En otro momento. Tómese cafecito, doctor. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.